Tiempo de unidad, de reflexión, de balances. Que el año que comienza nos encuentre más unidos, más felices, más comprometidos en hacer de éste un mundo mejor. Ese es el deseo de la 99.9. Mar del Plata. Así es nuestra radio. Frecuencia moderada. 99.9. Mar del Plata. Noticias y protagonistas. Bueno, aquí estamos. Es la hora 7, 2 minutos. El cielo está cubierto sobre la ciudad de Mar del Plata. La temperatura es de 19 grados, 9 décimos en este momento, en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata. Los vientos están intensos del noroeste a 29 kilómetros en la hora, en algunos puntos de la ciudad mucho más intensos. La visibilidad es de 10 kilómetros. La humedad del 75%. La máxima esperada para hoy es de 30 grados. Hay pronóstico de tormentas aisladas durante la tarde y chaparrones durante la noche. Esto tiene que ver con el día de hoy jueves. Para mañana viernes, lluvias durante toda la jornada, con temperatura máxima de 20 grados. Es decir, una caída de 10 grados de una jornada a la otra. Para mañana, lluvias en la mañana, lluvias por la tarde, chaparrones y lluvias aisladas durante la noche. Para el sábado, chaparrones por la mañana mejorando, máxima de 24 grados. El domingo, máxima de 26 grados soleado, cielo despejado. El próximo lunes, máxima de 30 grados, 33 para el martes. El martes, bueno, claro, aparecerían las lluvias en la madrugada del miércoles, provocando otra vez una baja de temperatura. Pero en principio, repaso, lo que tenemos para hoy es una expectativa de 30 grados de temperatura máxima. El cielo está cubierto. La temperatura en este momento es 19 grados, 9 décimos. Y el dato clave de lo que está ocurriendo en este momento en la mañana de Mar del Plata, climáticamente hablando, es la intensidad del viento. Bueno, de lo que está, obviamente, superándolo todo en el centro de la escena de Mar del Plata, como dato concreto de lo que a la ciudad le llega con más fuerza, lo que más le impacta es el incendio de Torre Siliva. Ya, digamos, 100% hay que hablar de un atentado. En el día de ayer hubo un hecho concreto, un llamado al 911 de una persona a cargo o trabajando en portería de las Galerías Sacoa, provoca la detención de un individuo que estaba llevando adelante el procedimiento que ya, de hecho, comienza a ser conocido como el método para generar estos incendios, creando un ingenio de retardo dentro de las cajas de Edea, tema del cual estuvimos brindándoles información en el día de ayer. Esta persona, estamos en condiciones de decir que la autoridad investigativa entiende es efectivamente el responsable, es una persona en situación de calle en principio, y recordamos, bueno, la suma de hechos de estas características que se habían dado en el último tiempo. En el día de ayer, uno de los responsables de Torre Siliva, justamente de apellido Torre, estuvo recorriendo el lugar. Hay un avance bastante importante en el sentido de generar condiciones para ir, cuando menos por ahora, sosteniendo la situación de las personas que tenían allí un empleo. En una reunión de gabinete realizada en Batán, en donde, entre otras cuestiones, el intendente Guillermo Montenegro planteó pedir o solicitar una ordenanza, concretamente, no una disposición del Ejecutivo, sino que haya una ordenanza prohibiendo directamente todo tipo de pirotecnia en la ciudad de Mar del Plata. Aparecía otro dato de Mar del Plata, es que Mar del Plata aparece ya lejos del podio de la desocupación en la República Argentina. Un dato para conversar, porque es un dato que se corresponde con el último tiempo del funcionamiento de la economía y el último tiempo de la gestión de Carlos Fernando Arroyo. Un descenso importante, cuando menos desde el punto de vista de la consideración estadística, al respecto del tema del desempleo. En el plano nacional, lo que está pasando no es poca cosa, ninguneado por la mayor parte de los medios metropolitanos. Ayer hubo una amplia, fuerte movilización de ciudadanos hacia el Congreso, haciendo un planteo de carácter concreto. Y digo que el ninguneo tiene que ver con que casi, literalmente, no hay imágenes de lo que ocurrió en el día de ayer, que es una manera de eliminar del registro de lo público lo que ocurre. Lo que le da pábulo a lo que más de una vez sostenemos aquí, que es la cuestión de la existencia de un cerco informativo. Los ciudadanos que ayer se movilizaron, los ciudadanos que ayer se expresaron, los que llevaron sus cánticos a las banderas argentinas y mostraron sus carteles de rechazo a este megaproyecto de multiemergencia que impulsa el gobierno nacional, han sido invisibilizados, insignificados por la media metropolitana. Lo que no significa que, en definitiva, no se llegue a conocer, porque hoy está el impacto de las redes en todo sentido, que es una cuestión, ciertamente, yo te diría, muy pero muy importante. Es decir, en la lucha, en el combate, en la discusión entre medios tradicionales, yo soy periodista, usted sube cosas sin hacerse cargo de nada, aparecen estos escenarios de una alta impronta de significación al respecto de lo que ocurre, ninguneado, ignorado, disminuido en el registro de la comunicación de los medios. Por otro lado, te quiero contar que, en referencia al asesinato del turista inglés en Puerto Madero, cayó el dueño del auto rojo, ya son nueve los detenidos, es otro venezolano que intentaba salir de Argentina por la quiaca, se suma a sus cinco compatriotas y tres argentinos ya capturados en el día de hoy y con respecto de lo que va a ocurrir en las próximas horas, van a ser puestos a derecho frente a la fiscalía actuante. El detenido es Ali José Ramos Ladera, 37 años, noveno imputado en ser detenido por el caso y sexto de nacionalidad venezolana, se dedicaba a marcar turistas extranjeros recién llegados en Ezeiza. Yo vuelvo a insistir que, a mi criterio, en esto hay una gravísima falla de los factores o actores de inteligencia. Si estas personas se paseaban habitualmente por Ezeiza, un lugar donde hay una multiplicidad de cámaras, hay un centro de control, actúa la PSA. Si estas personas circulaban habitualmente por las autopistas, siguiendo a los turistas que llegaban, porque si el que llega y va en un transfer, va en un taxi, va en un remis, no va por las colectoras, va por el centro de la autopista con muchos controles. Falta, a mi criterio, formación en inteligencia criminal, falta una acción decidida de inteligencia criminal. Los datos de estas personas habían sido aportados por investigadores de la policía de la ciudad, estaban cargados en migraciones. Acá debo decir que se actuó muy bien, porque en función del momento de este hecho luctuoso, hasta el momento de la detención, que la carga de datos ya esté, la verdad que hay que decir que en Argentina esto es un avance. Se le estaba buscando, la reconstrucción había determinado que había comprado el Ford Fiesta Rojo, que participó de modo activo en el asalto a los ingleses en Puerto Madero, aunque no había hecho la transferencia aún del vehículo. Se está investigando si más allá de ser dueño del vehículo, el venezolano, en este caso el quinto detenido, tuvo o no un rol activo el día del asalto que terminó con esta muerte. Las fuentes habían informado que todos los vehículos eran propiedades de Santiago Izaguirre, el argentino detenido en exaltación de la cruz, señalado por las autoridades como el proveedor de la logística de la banda, aunque éste se defendió diciendo que cuando menos el Fiesta, el vehículo rojo, ya había sido vendido a Ramos Ladera. La siguiente es la lista de seis venezolanos, tres argentinos que están detenidos en el contexto de todas estas acciones. Me pregunto también de no haber ocurrido una muerte, si se hubiera producido esta acción, porque estos tipos ya venían actuando. Pero por otro lado, hay una nueva detención, con lo cual sumarían 10 personas. Esa nueva detención tiene que ver con alguien que aparece con un apellido conocido en el mundo del fútbol, Asad, chofer de una combi, fue detenido en las últimas horas, es hermano de un jugador de Vélez, si mal no lo tengo, este detenido. No es la primera vez que aparece esta vinculación familiar entre jugadores de fútbol, digamos como una familia, ¿no? Hay uno que encamina por un lado, tiene una habilidad, es jugador de fútbol, va encontrando otro mundo, y hay otros, creo que el propio Apache, tiene un hermano delincuente de Caño, pirata del asfalto, ¿no? Bueno, universos. Lo concreto es que esto está ya, como por lo menos en este punto, ordenado, ubicado. Bien. En relación a las cuestiones que están, obviamente, en el centro de la escena, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, cruzó a quien ocupa el cargo, que con anterioridad ocupara Bullrich, y él mismo, por el uso de las pistolas Taser, ustedes saben que la antropóloga que está a cargo del Ministerio de Seguridad, va a prohibir, o ha prohibido ya, el uso de las pistolas Taser, dice, nunca anduvo con un arma por la 9 de julio, estoy a favor, y lo dije siempre, y en referencia a expresiones del ex ministro Bullrich, dijo, sufrió adicción mediática y está en periodo de abstinencia. Bueno, eso es una, es casi una amabilidad, te diría, en algún punto, ¿no? Habló, en este sentido, reitero la frase de Berni, estoy a favor de las Taser, lo dije siempre, la ministra nunca anduvo con un arma por la 9 de julio, con 200 personas esperando cruzar un semáforo, es un disparate, hay lugares donde el uso de la Taser es imprescindible. En referencia a la portación de armas de fuego fuera del horario de servicio, ley que Frederick piensa derogar, el protocolo de uso de armas de fuego existe, pero hoy está en discusión si el policía tiene que portar o no el arma cuando termina su horario. ¿Cuál es el sentido de evitar que use armas? Vamos a evitar gatillo fácil porque no la porten, es un error, incluso hay una estadística que dice que el 75% de las muertes policiales es fuera de servicio. Bueno, fue muy concreto Bernie en este sentido, demuestra, digamos, realmente que hay situaciones, digamos, muy cruzadas y que quizás, tal como dijo el ministro de Economía Guzmán ayer, en una larga conversación, soy bastante renuente a hablar de que fue una entrevista, aunque parecía tener las formas de la entrevista, dijo, bueno, cuando el mercado lo conozca a Alberto Fernández todo va a ser mejor para Argentina, bueno, hacemos votos porque así sea, no es una idea generalizada que esté atravesando la conciencia de los argentinos en este momento. Guzmán dijo, el país vive una crisis bien profunda, la situación es dramática, hay que frenar la caída, las estadísticas muestran que la pobreza viene en aumento, el producto pasó de estar estancado a estar en caída libre, el desempleo hace tiempo pasó los dos dígitos, la indigencia es un problema en la Argentina y hambre, volvemos a la cuestión al respecto del tema del hambre y las características que rodean todo esto, este, no, yo creo que no es para nada inoportuno volver a insistir en una cuestión central en este tema la planteó Cormillot que dijo, el 1% tendrá hambre, el otro tiene problemas de muy mala, pésima alimentación. Bien, después lo ampliaremos pero nuestras fuentes sostienen que la persona detenida en el día de ayer 52 años, quien fue detenido cuando se advirtió a través del 911 que se acercaba un medidor de luz con la intención de prenderlo fuego, se le hallaron en su poder encendedores, fósforos y gran cantidad de pilas. En el día de ayer a través de sus distintas cuentas de Twitter, los trabajadores, sí, bueno, digamos, quienes discurren el teclado en el multiladre estaban orgullosos de que el pirómano tenía muchos recortes del diario La Capital hablando de estas cuestiones. Bueno, ¿qué otra cosa podés esperar de un pirómano que para encender fuego use el papel del diario La Capital? Es como bastante coherente, te diría. Ya continuamos. de un pirómano que para encender fuego. La Capital